No te estanques, no te quedes, camina, persevera, camina, persevera, camina, persevera, congregate, busca un grupo hogareño y continúa, continúa el camino, venía a la escuela bíblica, continúa, continúa, crece, camina. Entonces vos vas a ir viendo a medida que vos vas caminando, va creciendo, se va renovando todo, vas a ir adoptando una conducta y cuando mira atrás vas a ver a un hombre viejo, una mujer vieja y te vas a dar cuenta como las cosas van cambiando con los años. Y vos decís, fue una obra milagrosa, pastor, me decís, si es tu vida esa hoy. Y vos decís, sí, y ahí vos a entender, solo Cristo, solo Dios y su Espíritu quien me ayuda a perseverar, perseverar, perseverar. Yo no te estoy hablando de perfección, no te estoy hablando, te estoy hablando solamente de esto, no te quedes perseverando.